¿Cómo le suena esto, compadre? A ver, nos vamos con esto, ¿qué dices? Nos van a gritar Damas y caballeros Yo quiero escuchar ese hito, señoras, señoras Todo el mundo gritando, vámonos ¡Epa! ¡Vale, polines! ¿Qué estás, a ver? A ver, todo el mundo gritando, vámonos ¡Dice! ¡Hey! A ver, quien te escuche ¡Hey! 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 ¡Venámosle! ¡Allá para los kids! ¡Rocaleño! ¡Hey! 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 ¡Vamos! 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 Gracias compadre, ánimo ¿Dónde está la gente tomadora? Eso, felicidades allá para los padrinos Allá para los beceros, saludamos su cariño Ánimo A ver cómo se oye, dice Hey, 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 hey A ver cómo dicen Hey, hey, hey Hey, hey, hey